Para todos los corazones enamorados Baila y goza con Brindamana Tan solamente una foto, una carta y unos versos Han quedado en mi álbum como recuerdo de nuestro amor Y al mirar tu retrato siento una pena Que me invade el alma hasta brotarme las lágrimas Es que no es fácil olvidar tantos años que vivimos Recuerdos inolvidables que juntos compartimos Con el tiempo y la distancia algún día pueda olvidar Pero todo lo que hicimos eso nunca jamás Pero todo lo que hicimos eso nunca jamás Aunque pasen los años Vivirás en mis recuerdos Y en mi mente Por siempre amor Te canta Milversander Paradiscos Patrick Tan solamente una foto, una carta y unos versos Han quedado en mi álbum como recuerdo de nuestro amor Y al mirar tu retrato siento una pena Que me invade el alma hasta brotarme las lágrimas Es que no es fácil olvidar tantos años que vivimos Recuerdos inolvidables que juntos compartimos Con el tiempo y la distancia algún día pueda olvidar Pero todo lo que hicimos eso nunca jamás Pero todo lo que hicimos eso nunca jamás Brindavana Brindavana ¡Gracias!